Demet Ozdemir y Oguzankos se casaron el 28 de agosto debido a las condiciones climáticas, que habían planeado para el 26 de agosto. La magnífica boda de Demet Ozdemir y Oguzankos en un hotel de Sarger se convirtió en un desfile de celebridades. Tras la boda, cuyos ecos aún perduran, Demet Ozdemir volvió al plato. Ozdemir presentó su nueva pose, que tomó en el trailer, a sus seguidores. Demet Ozdemir recibió me gusta y comentarios. Demet Ozdemir y Oguzankos, que se comprometieron en una sencilla ceremonia el pasado mes de junio, se casaron en una ceremonia nupcial celebrada en un hotel de Sarger. Muchos nombres famosos asistieron a la boda de la pareja, que se casó con retraso. Después de la boda, la famosa pareja compartió su pose con la nota y vivieron felices para siempre. Demet Ozdemir comenzó el set después de la boda, de la que se habló durante días. Ozdemir compartió su pose en el trailer con sus seguidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!